Digo así, tengo a mi niño por eso soy feliz Y no quiero celebrar esta rumba para ti Digo así, tengo a mi niño por eso soy feliz Y no quiero celebrar esta rumba para ti Digo amigo, si te conozco más de nuda que con ropa Si me saluda con besitos en la boca Si se te va a la mano como un puer de copa Me llamo a siempre a su otra Digo amigo, si te conozco más de nuda que con ropa Si me saluda con besitos en la boca Si se te va a la mano como un puer de copa Me llamo a siempre a su otra Vengo con el Nico, con el Abraham Con listo para el Michael, no se le puede aguantar Nuestro lema es respeto a la familia Lo primero nos tiene que respetar Con el Nico, con el Abraham Con mi compadre Michael no se le puede aguantar Nuestro lema es respeto a la familia Lo primero nos tiene que respetar Mera, mera, que llegaron los de palomera Mami mueva la cadera canatera Michael, le ganamos a cualquiera quien quiera En primera le ganamos por el Paramera Ahora, dile que no se pongan bravo Que llamó al Nico y al Ángel dando palos Somos los jefes del reggae y del flow Manejamos el lujo, el salsa y en the bone Bailaba en tu cintura canastera Cosa que te miraron los de palomera Bailaba en tu cintura canastera Cosa que te miraron los de palomera Digo así, tengo a mis niños por eso mi feliz Y no quieren celebrar esta rumba pa' ti Digo así, tengo a mis niños por eso mi feliz Y no quieren celebrar esta rumba pa' ti No vale la pena cuántas veces te perdoné y me fallaste Recuerde que el jugo a un poco se quema Tener una relación te queda grande, te queda grande No vale la pena cuántas veces te perdoné y me fallaste Recuerde que el jugo a un poco se quema Van a tener una relación, te quedas grande, te quedas grande Desde Asturias, Díez, Checo Ponsalero, démalo compa Vengo con el Nico, con el Abraham, con mi Tompa del Michael, no se le pueda aguantar Nuestro lema es el respeto a la familia, es lo primero, nos tienes que respetar Vengo con el Nico, con el Abraham, con mi Tompa del Michael, no se le pueda aguantar Nuestro lema es el respeto a la familia, es lo primero, nos tienes que respetar Que solo por rato se te cambie tu mundo, échame la cultura a todos porque no por rato Tú me tienes tres segundos, échame la culpa a todos Que solo por rato se te cambie tu mundo, échame la culpa a todos porque no por rato Tú me tienes tres segundos, échame la culpa a todos Digo así, tengo a mi niño por eso Soy feliz y lo quieren celebrar, esta rumba es para ti Digo así, tengo a mi niño por eso Soy feliz y lo quieren celebrar, esta rumba es para ti Digo así, tengo a mi niño por eso Soy feliz y lo quieren celebrar, esta rumba es para ti Digo así, tengo a mi niño por eso ¡Suscríbete al canal!